¡Hola Dayers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y hoy lo que os vengo a traer es un house de todo mi material de arte. Muchas veces por TikTok, por Instagram, incluso por aquí por YouTube decís que os gusta muchísimo ver todo lo que tengo de arte y mi material. Entonces he decidido hacer este vídeo, aunque ya hay uno en el canal, pero me explico fatal. Entonces en este vídeo os quiero enseñar un poco todo lo que yo tengo, mis recomendaciones y nada, que espero que os guste muchísimo este vídeo y vamos a empezar. Vale, pues en cuanto a acuarelas yo uso las de Van Gogh y yo tengo dos. Tengo esta que es de 12 colores, que es con la que yo empecé, que bueno, yo me apañaba súper bien, mezclaba como veis todo ahí y la verdad es que me encantaba porque yo soy muy de hacer colores yo misma y me gustaba muchísimo. Pero como ya sabéis, en mi cumple me regalaron esta de 24 colores de Van Gogh también y bueno, pues aquí es mucho más fácil, no tengo que mezclar tanto, hay muchísimos tonos y la verdad es que me encanta. Y no he probado más acuarelas, o sea que no os puedo recomendar otras, lo que sí que os puedo decir que las de Van Gogh van súper bien, pigmentan increíble y yo sí que os las recomiendo muchísimo. En cuanto a pinceles de acuarela, una opción más barata están estos, que son de revés, que vienen 10 piezas y van súper bien. Lo que pasa que a mí pues sigo con Van Gogh, la verdad es que a mí me gustan muchísimo más los que son de la marca Van Gogh porque creo que el pincel, no sé, como que coge mejor la tinta y me va muchísimo mejor. Pero esta opción también está súper bien, así que os recomiendo estos dos. Pues ahora pasando a carboncillo, la verdad que a mí de carboncillo y con todo eso me da un poco igual. Yo por ejemplo, los últimos que me he comprado son estos, que son de coates, que bueno, me los compré en el corte inglés y costaban 5,35 y bueno, pues son barritas de carboncillo. Y las tengo en este estuche de aquí de madera porque así pues no me mancha cualquier otro estuche. Y bueno, pues por ejemplo, son así. Lo que sí que sé que de carboncillo hay bastantes tamaños, yo siempre me cojo el mediano porque tanto para lo fino como para lo gordo me va súper bien. Y después de goma siempre utilizo esta que es como plastilina, que a la gente que no dibuja le parece muy curioso. Que es así como plastilina, no sé cómo decirlo, pero quita súper bien, borra súper bien y no deja brillo en el papel que es muy importante. Y luego de difumino, pues uso cualquiera. Lo que sí que hay que hacer con el difumino es matarlo, que es como darle golpes ahí, pam, 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 para que se quede blandito y se trabaja muchísimo mejor. Pero bueno, eso, yo uso cualquier cosa de carboncillo y tal, no tengo una marca en específico. También, por ejemplo, los conté, pues ya lo tengo súper gastado. Pero bueno, si vas a una tienda de arte siempre mola muchísimo. Luego también el carboncillo en lápiz, que esto va súper bien para perfilar, me encanta. Y esto es la maravilla del señor, que es una goma en lápiz. Yo la tengo súper pequeña porque ya la he gastado, pero si vais a tienda de arte y le decís, pues goma en lápiz, esto para hacer brillos es la maravilla. Y bueno, pues eso es todo lo que yo utilizo de carboncillo, no utilizo nada más. Vale, ahora os quiero enseñar esto, que no es así de arte, pero bueno, es como un bullet journal. Entonces, algo de arte sí que es. Y es este bullet journal de aquí, que os lo enseño porque muchos me lo habéis preguntado en muchísimos vídeos, así que lo quiero aclarar. Es como un bullet journal, es de hoja de puntitos y la hoja es súper, súper, súper gruesa. O sea, no traspasa para nada. Y me habéis dicho que de dónde es, yo me lo compré en el Corte Inglés, pero es de la colección de Esther Gilly y si lo queréis encontrar... No, yo me lo compré en el FNAC y bueno, en internet hay muchísimas páginas donde lo venden con muchísimos diferentes estampados. Y eso, os lo quería enseñar porque me lo habéis preguntado muchísimo. Después ahora os quiero enseñar diferentes tipos de hoja que tengo muchísimos, como veis, así que os voy a enseñar mis favoritos. En cuanto a hojas, para todo tipo de cosas, tipo acuarela, pastel y cualquier cosa, están estos blocks de aquí de Canson, que bueno, hay muchísimos tamaños. Yo, por ejemplo, este lo tengo súper gastado porque lo usaba muchísimo para acuarela y bueno, tengo este tamaño también que me encanta. Y este sí que os lo recomiendo muchísimo porque puede ser para acuarela, para lápiz, para cualquier cosa y no tienen un precio elevado. Y como veis, la hoja es súper gordita, así que esta marca, Canson, la podéis encontrar en cualquier librería, yo creo, y os la recomiendo un montón. Para acuarela descubrí el papel de Van Gogh y me gustó muchísimo porque bueno, pues creo que no se arruga tanto. El de Canson, a lo mejor, en acuarela, si le pones mucha agua, sí que se arruga un poquito y este pues no se arruga nada. Yo, por ejemplo, tengo este dibujo que bueno, pues a mí la verdad es que me encanta y como veis, la hoja está perfecta, no se arruga nada. Y de esto también hay un montonazo de tamaños, está este, está este un poquito más pequeño, hay otro más mediano, más pequeño aún. Y bueno, pues este papel para guayela os lo recomiendo un montón, a mí me encanta. Una opción más económica son los típicos blocks del Tiger. A mí esto no me gusta tanto, bueno, tengo aquí algunos dibujos para que veáis un poco cómo queda así. Lo que pasa que la hoja es como muy, no sé, como que cuando borras salta con mucha facilidad y se ensucia bastante. Como veis aún así el resultado es bastante bueno, a mí la verdad que me gusta este dibujo y quedó bastante bien. Pero bueno, una opción económica para lápiz, sobre todo, esto para acuarela no, pero para lápiz está bastante bien. Y bueno, pues está en el Tiger y es bastante económico, o sea que si lo queréis probar, para lápiz va bien. De la marca Canson para lápiz están estos tipos de cuadernos así, a mí no me gustan mucho porque no se puede arrancar la hoja. Yo soy muy de que no me guste el arranco. En este no se puede arrancar, yo este lo utilicé para hacer mi TFG y bueno pues, por ejemplo aquí está un diseño mío. Y yo lo utilicé para hacer el TFG y va bien la verdad, pero el problema es que no se puede arrancar la hoja y eso pues no me gusta tanto. Pero bueno, para trabajos o así me gusta porque así pues lo tienes para toda la vida de un recuerdo. Y queda bastante bonito y no sé cuánto vale, pero este también hay así de pequeños que yo me quedo flipando y hay muchísimos tamaños. Después, por último en el corte inglés, a mí es que me gusta muchísimo en plan comprar de estos que es para todo tipo, para acuarela, para pastel, para cualquier técnica. Y encontré este de aquí, este aún no lo he probado así que no os lo puedo recomendar, pero me da la misma sensación que el del Tiger porque la hoja es bastante finita. Entonces yo creo que solo funciona para lápiz, aunque dice que es para todas las técnicas, no lo sé. Y bueno, lo compré porque es de tipo hoja cuadrada, sí, bueno, más rectangular, pero me entendéis así más cuadradita. Y quería tener un tipo de hoja así, así que bueno, no sé cómo va, pero me gustan más los otros papeles que os he enseñado. Y en cuanto a pasteles, tengo dos, tengo estos que son de Van Gogh y estos que son de Lira y diréis, seguro que recomiendas los de Van Gogh porque todos los estoy recomendando de Van Gogh. Pues no, estos pasteles no me gustan para nada, tienen una terminación brillosa, que queda en el papel fatal, es que les tenía una tirria. O sea, yo los usé en segundo de bachiller y me los compré para segundo de bachiller, pero al final me compré los otros, son así, ¿vale? Pero es que no me gustan nada, es que los odio, los odio, los odio, los tengo casi enteros y les tengo muchísima manía, no me gustan nada. Y después mi amiga tenía estos de aquí que yo los veía y le quedaban unos dibujos increíbles. A mí no me quedaban tan increíbles porque a mí el pastel no se me da bien, pero son estos de aquí de Lira y estos sí que son más tiza, no tienen el terminado este brilloso que odiaba. Y bueno, son así. Y bueno, estos sí que me gustan algo más, porque bueno, pues cuando pintas se queda tiza, no se queda como brilloso y vienen bastantes colores bastante bonitos. Aún así, a mí el pastel no es una técnica que me guste, pero bueno, entre esos dos os recomiendo muchísimo más los de Lira. Quiero recomendar una cosa que yo considero arte, que es el body paint. No sé si sabéis lo que es, que es el arte en el cuerpo, pintar en el cuerpo y todo esto. Y bueno, pues yo me informé un poquito y me gustaba muchísimo verlo y os recomiendo unas pinturas que yo tengo que son estas de arteza. Yo me las compré en el Amazon y si os interesa el body paint y os gusta y tal, pues os las recomiendo un montón. Son como tipo acuarela, se ponen con agua o al menos yo las pongo con agua. Y vienen muchísimos tonos, vienen con sus pincelitos, vienen con dos pincelitos y son así, vienen un montón de tonos. Y a mí me encanta, entonces si os interesa tipo el body paint y tal, para empezar, supongo que estas no serán las mejores pinturas del mundo, pero para empezar está súper bien y aparte vienen plantillas súper chulas, que son así. Y bueno, yo con esto me hice la noche estrellada en la cara, que os estaré dejando una foto. Tardé dos horas y media, tardé muchísimo. Pero me encantó el resultado y como podéis ver, los colores pigmentan un montón, así que os recomiendo mucho estas pinturas para todo el tema del body paint y todo eso. Y en cuanto a acrílico, me mantengo en las Titan, en las de Goya. Sí que he probado algunas más, pero la verdad que para mí las mejores son las de Goya. Tampoco pinto mucho en acrílico, ¿eh? Pero creo que por el precio que vienen, que son en estos botes grandes y creo que cuestan alrededor de 4 euros, renta muchísimo y no sé, me quedo con estas. También tengo pues algunos colores de la pajarita, pero creo que son bastante caras para el tamaño que tienen. Que bueno, esto para detalles sí, pero para un cuadro se queda muy pequeño, así que si queréis probar, os recomiendo mucho esta. Y en cuanto a óleo, bueno, pues yo me compré el maletín de Van Gogh y lo sigo teniendo nuevo, bueno, nuevo, está manchado, pero quiero decir que siguen teniendo muchísimo. Entonces si os queréis iniciar en el óleo, os recomiendo que os compréis un maletín porque os viene todo de una vez y luego ya podéis renovar los colores o comprar los colores que queráis. Y bueno, pues yo tengo este que es el de Van Gogh. ¿Cuál es mi marca favorita? Van Gogh, ya lo sabemos todos. Y bueno, vienen muchísimos colores, bueno, el más gastado que tengo es el blanco, pero os recomiendo un montón un maletín porque vienen todo lo que se necesita para el óleo, que cuando inicias no lo sabes y vienen pues todos sus botecitos y esto que es para, esto que es para pues los líquidos y tal. Y bueno, a mí me gusta muchísimo este maletín y bueno, pues cuando quiero colores sueltos, como por ejemplo el carne que os dije en el otro vídeo, o renovar el blanco, los venden sueltos, más grandes, más pequeños, entonces yo os recomiendo muchísimo un maletín, la verdad, porque sale más barato que comprarlo todo por separado. Pinceles, yo cuando empecé me compré esto que es como un pack de pinceles y vienen bastantes. Entonces, me gusta muchísimo porque te vienen de muchos tamaños y es muy útil y luego ya cuando tú vas pintando más tiempo y tal, pues si necesitas más pequeño o más grande, te lo compras por separado. Pero para empezar, estos van súper bien y bueno, como siempre son los de Van Gogh, ¡qué raro! Y ya por último os voy a hablar del lettering, no enseño ni rotuladores ni lápices porque no son unas técnicas que yo use mucho, entonces sí que tengo, pero no sé si son los mejores, así que prefiero no recomendaroslo. Y entonces, del lettering, bueno, yo tengo los Tombow, que son yo creo que los mejores de este tipo de caligrafía porque la tinta va muy bien y la verdad es que va bastante bien. Yo tengo este pack que viene en dos pequeñitos, el blanco, el negro, un lápiz y una goma. Este pack os lo recomiendo un montón porque es un básico. Y después, pues también están estos que son los Tombow Manga, que vienen muchísimos colores diferentes. Y si sois como yo, que no tenéis ni idea del lettering y queréis aprender, os recomiendo un montón el libro que ensaca en el vídeo anterior. Ya lo he probado y la verdad que va súper bien. Yo he hecho pues rayos para arriba, rayos para abajo, rayos en zigzag, que al principio dices, qué tostón, pero ayuda muchísimo. O sea, ahora a mí me sale un poco mejor y para iniciaros y tal, aunque sea un tostón, os recomiendo un montón este libro porque la verdad que ayuda un montón. Y espero salir del verano sabiendo hacer lettering porque me parece una técnica de escritura preciosa. Bueno, rayos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que me lo habéis pedido muchísimo porque sí que es verdad que en TikTok os trajo a veces mi material de dibujo. Y me decís, quiero más vídeos como esto, me gusta muchísimo, entonces qué mejor que un vídeo en YouTube para que veáis todo lo que yo tengo. Así que espero que os haya gustado muchísimo y que os hayan servido mucho mis recomendaciones. Recordar que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Me podéis seguir en Instagram y en TikTok, que son las que más uso. Y dejarme ideas de vídeos en los comentarios. Y nada, recordar que yo os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo y que nos vemos súper pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!